Hey que tal chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en Dragon City amigos, claro que si estamos aquí en Dragon City pues estoy en la cuenta de Navi, porque obviamente no soy gilipollas, voy a hacer un hack gente, un hack que... bueno, un hack que va a perjudicar la cuenta porque es un hack, pero voy a hacer un hack gente así que den su like, suscríbete al canal, que subo videos todos los días, también vendo cosas gente, vendo cosas, vendo cosas no es muy factible decir que vendo cosas de Dragon City cuando estoy diciendo que voy a hacer un hack, pero vale, vendo cosas del juego así que sirve en el privado que lo voy a dejar en la descripción de este video y continuamos gente, voy a hackear los combates saben que hay unas nuevas arenas, lo normal en las nuevas arenas es que tenga esta cantidad de combate que puse aquí en pantalla, y con el hack gente, voy a poner el doble, así que chicos, voy a hacer un corte meto los cheats y ya vuelvo, vale, en teoría ya está hecho gente, ya está hecho y a la bestia si funcionó, jajaja, vale, ok, ok, tenía que hacer un combate de prueba y ya está más o menos, ¿no? gente está el doble si no me le digo que está el doble, ¿no? sí amigos, está potenciado ¿qué opinan de este hack? ¿es inútil o no es inútil? miren la barra de combates que tengo abajo tengo el doble del tamaño, normalmente son 6 ahora bueno, no es el doble, casi el doble, tengo 10 ahora así que gente, no sé qué tan funcional sea esta vaina pero bueno, está bueno, está bueno, está bueno así que vamos a jugar gente, vamos a jugar en el hack que realmente no es hack simplemente le quería dar polémica al video, ¿no? pero yo no soy hacker gente ojito con esto, no soy hacker no soy... Rafa, que diga no, no soy hacker gente no soy hacker, así que nunca esperen un video mío puedo poner de chill en un título hackeo tal cosa, ¿no? pero es totalmente legal siempre lo que hago y voy a decir qué tan legal va a ser eso que hiciste o sea, no comprendo eso no es legal hijo de... me maté ah, cierto, que estas arenas están got ¿saben por qué, gente? estas arenas aunque se tembó en un dragón pues, claro, gente lo hice pensando en eso aunque se tembó en un dragón literalmente, pues, puedes combatir con el de una, gente por eso dejé que se me muera el cabroncito este chicos, miren por qué tengo el doble de combates gente miren qué es lo que sucede actualmente no sé si está por acá no, no está por acá pero lo voy a enseñar por acá actualmente hay algo que se llama potenciador de tierra cuando llegas al potenciador de tierra te dan dos bueno, te dan literalmente los combates extras que son seis a ver los combates se recuperan en cada media hora o sea, igual que siempre pero puedes acumular hasta diez y esto puede estar bastante got la verdad y por aquí te dan comodines así de gratis me gusta aquí te dan uno de estos pues... dragones caca, la verdad pero bueno pero es lo que hay, gente lo más bonito por aquí es esto o el heroico no, que no lo tengo es feísimo pero no lo tengo así que me parece got, gente me parece got así que chicos no es hack o sea, yo no hago hack por favor no hago hack, gente no crean nunca cuando digo que hago hack simplemente por el título de un video o algo por el estilo así que tranquilos, gente sigo siendo un youtuber sin cheats en el juego y espero seguir siempre siéndolo porque está complicada la cosa está complicada vale me lo mato por aquí de chill o sea, tranquilito ok que tengo un turno oh que rico puta, que rico puta, que rico uh, amigo le voy a hacer el ataque metal porque no me puedo recuperar aquí me recupero con el otro sí me recupero con el otro me lo como ñami ñami vale le hago colmillos y luego le hago el ataque no, porque no lo mataba es que no lo mataba ni de coña con el ataque es que miren no lo mataba ni de coña estaba clarísimo 155 estaba clarísimo vale iba a decir cambiamos combate pero no, gente tiene que ser todo lineal gente todo lineal por cierto cuando termine de grabar acá bueno no, no lo enseño lo enseño en el video de mañana gente sí me apetece enseñarlo en el video de mañana el día de ahora no necesito más contenido para estos tiros vale entonces le voy a poner bunker por acá me pongo un escudito bien rigolino tengo comando de ballesta de nuevo tú, 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 tú vale para lo que dicen que el que el Darryl no es bueno para lo que dicen que Darryl no es bueno tomar por culo rata vale me voy a hacer colmillos sí bueno me voy a hacer victoria ahora porque quito una banda victoria y ahora sí hago colmillos y chill gente combatito chill Ernesto todos tus videos son iguales pues no no tienen las mismas miniaturas no tienen las mismas miniaturas a la que la Navi tiene el elite hijo de su puta madre a ver cómo se llama 440 el Navi no la quiere así que me la voy a pasar a mi cuenta a ver a ver así no así no espérate pon un heroico te imaginas que que hay una rata que hay una que hay una rata que coja el trueque o sea me cagaré en la puta madre es de chill o sea Navi es de chill amigo es de chill no te enojes si ves esto un solo trueque gente así cuando pase a mi cuenta hola bestia un trueque free claro amigo friamente calculado todo oye el apocalipsis me va a dar problemas sana problema misguayla me va a dar problema el codicioso mentira chicos lo tengo friamente calculado ¿por qué me quitó tan poco? me quitó poco ¿no? ¿cuánto me quitó? como 170 me quitó poquísimo lo prometo me quitó muy poco muy poco vale voy a poner bunker a ver este me la puede liar bastante oh que hijo de puta codicioso hijo de puta ahora ahora si me la lio ahora ahora si me la lio el codicioso de mierda ala cuidado eh cuidado problemas en el paraíso anda problemas en el paraíso ahora si me lo reviento como si no hubiera un mañana no me mata es un categoría 5 no me mata no me mata así me lo cargo y listo ahí está gente ahí está ahí está vale consigo este cofrecito se imagina que es que el navi va a flipar cuando navi va a flipar cuando vea a ver espérate pobre navi a ver no puedo hacer colmillos cuidado eh cuidado pero nada este combate es tan chill gente cuando cuando hay tantos vampiros y hay un cambroncete o sea un parálisis plasma que lo tuye completamente pues es chill es muy chill muy 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 chill ok no puedo hacer colmillos vale pero a ver gente si no le hago nada de daño tampoco me hago nada de daño no a ver vamos a confirmar efectivamente vale no me hice nada vale era un era curioso era curioso era curioso lo de menos curioso lo de menos gente vamos ya a la mierda a ver cuidado 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 que doña pelos se pone loca doña pelos se pone loca gente no aquí me lo mato con crujido el destino y fácil gente fácil gente simplemente quería mostrarle eso dije que era un hack pero no no es hack yo no jodo con hack es ese potenciador de arenas tierra por cierto dura solamente las arenas tierra dura del 4 al 11 si no me equivoco así que aprovechen gente lo que han conseguido esto yo lo consigo más adelante así que todo chill todo tranquilo y por cierto navi por favor organiza tus islas rata les me ha gustado el video si así apoya con la campanita que siempre siempre se agradece suscribirse si lo estás activa la campanita que subo y todos los días y nos vemos en la próxima chao chao